Vieron a decir, el muchacho que andaba con mi hermano, es, comieron, hicieron su barbecue, comieron, se pusieron, estaban tomando, después le dijo al otro muchacho que se tiraran a nadar, entonces el otro muchacho se tiró, él pasó, pero ya mi hermano ya no pudo pasar, bueno el muchacho cuando se tiró, dice que miró que mi hermano estaba con la piel así, abrazándola, y así quedó. Y ahora sale que no es bueno hondo, que es bueno pachito. Lo más triste que una madre puede sucederle, no hay consuelo, no hay esperanzas de nada, solo lo vi de salir, ya no lo vi de entrar. Aquí en la casa, fue el sábado, estaba trabajando, porque él trabajó sábado, domingo, estuvo casi que más de mediodía aquí, después se fue con el mismo amigo, con el mismo amigo, porque ellos así son, todos los fines de semana salían juntos, pero solo aquí en la aldea, hasta este fin de semana que decidieron irse al río. ¿Cuál fue el motivo de irse al río? Ahí sí yo no lo sé. ¿Cuál fue el motivo de irse al río? Ahí sí yo no lo sé. Gracias por ver el video.